Más noticias, el presidente de la izquierda democrática, Henry Llanes, presentará un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para resolver el conflicto interno de esta tienda política y así poder reinscribir al partido político en el Consejo Nacional Electoral. A interponer en las próximas horas un recurso, un recurso de apelación por conflicto interno ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral para que ellos se pronuncien máximo en 12 días. La sala tiene chance o tiempo o plazo para pronunciarse en 7 días. Si hay apelación tienen que hacerlo en 5 días más, no tiene otro plazo. De manera que nosotros en la próxima semana, si lo presentamos hoy, deberíamos tener una respuesta del Tribunal de lo Contencioso Electoral y que queremos nosotros con la vía libre para iniciar el proceso de discusión.